La última variante que tiene el partido a la cancha Canovio. Diez minutos llevamos de tiempo adicionado. Seis era el original. En algún momento el árbitro dijo, vamos a jugar uno más, pero nunca se jugó ni diez segundos. El árbitro va a dar la orden, va a venir del centro. Está Rollete en el área buscando el centro. Pelota cerrada por el segundo. ¡Palo! ¡Gol! ¡Corujo! ¡Gol! 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 De recién al Corujo. Fue arriba a buscar el cabezazo Corujo. Y le da un hilito de esperanza más. Salió mal Dawson. Y el cabezazo de Corujo tras gran centro de campo. Le da la victoria nacional 1 a 0. Vamos a ver cuánto más se juega. Gana el tricolor en el campeón del siglo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El gran mérito de Musto, ¿no? Porque ese tiro libre es la patada de Musto que desató todo ese conflicto, todo ese lío y que finalmente terminó en la jugada del gol. Y finalmente cuando movió Peñarol, el árbitro del partido marca el final y Peñarol ha clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Sporting Cristal que ayer dejó a Arsenal por el camino. Peñarol perdió 1 a 0 en la última pelota. Notó Corujo para Nacional. Nacional con la cabeza agacha y presa de sus propias limitaciones. No pudo dar vuelta a la serie y se queda por el camino en la Copa. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Jugar con todo el equipo en cancha. Cuidá tu sonrisa en clínicas.ondrológico. Punto onrológico recomendado de boca en boca. Hay técnicos que suelen una pinturita como tu auto. Con el servicio de Zucchino Motors, mecánica chapo de pintura que nunca te deja pie. Vení a Zucchino, tu tercer amigo. El profe Piñerúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Increíble el partido que vimos, ¿eh? Sobre todo increíble el segundo tiempo porque el primer tiempo fue un primer tiempo muy flojo donde Nacional fue un poquito más que Peñarol. El segundo tiempo fue tremendo porque arrancó con un Nacional que parecía que se llevaba todo por delante y terminó siendo totalmente dominado por Peñarol que erró no menos de tres o cuatro o desperdició no menos de tres o cuatro situaciones claras de gol para terminar en una última jugada después de una brutalidad de musto, una patada innecesaria y un tiro libre convirtiendo un gol y llevándose una victoria que no le sirvió para nada.